¡Ay, piojoso! ¡Te voy a extrañar! ¡Pues ni modo! Tengo que irme pa' mi pueblo Es que mi tatá está re malo Ya está re viejito Si más me dilato ya ni lo encuentro Ojalá te cuiden como yo Si se les olvida darte tu comida Se las recuerdas ¡Es ladras macizo! Sí, pues si no te pueden cuidar ¿Para qué te tuvieron? Así es que siempre sí te vas Busca otra cosa cariqueaga Hasta aquí ni me lo pagas Allá mi tatá está malo Y la tierra está abandonado Bueno, si es por dinero Ya pronto te voy a pagar, María Ya va a salir mi cheque de la televisora Hoy mismo tengo cita No, yo ya no le creo nada Encina me lo dices cada mes Y ya veas que mejor se murió don Fidel Que tú me lo pagas Bueno, pero vas a regresar, ¿verdad? Pues quién sabe Porque aquí la cosa está re fea Harto robo, harto humo Aquí ya no respetan ni su mamá ¿La mía? No, la de todos Ay, mariquita, perdón por poco no llegaba Pero es que saltaron un banco aquí en la esquina ¿Usted cree? ¿Otro? Sí, es el segundo A ver, le ayudo ¿Te llevas el metato o qué? No Son las medicinas que me regaló el padre Guillermo De ahí del Calvario ¿Pero tantas? Sí, pues que una son para el rancho de San Cristóbal Y esta otra para mi familia que está en Granada ¿En Granada, España? No, ¿qué? En Granada del cuerpo Es que todos han caído con el mal este de la cólera ¿Sí? ¿No ve que en mi pueblo toda el agua está contaminada? ¿Sí? A ver si encontramos un taxi para llegar pronto a la terminal Time is money ¿Cómo? Ay, es que lo dije en inglés Que el tiempo es dinero El tiempo es dinero ¿Eh? Ay, si eso fuera cierto, hasta ella estaría millonario Pues usted no se ve menos acaudalada, mariquita ¿Será? Pues mírele Oiga ¿Qué le parece si juntamos nuestras fortunas, eh? Ay, don Sócrates Pero si hasta ella se le vino encima la devaluación Pues mírele ¡Taxi! 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 Lupita Lupita Apúrate que la comadrita va a venir Y vamos a darle de comer como Dios manda Sí, tata Sí, tata Pero te aguantabas Pero te aguantabas No digaste eso Lo que pasa es que en el trabajo que tenía yo antes no me pagaban ¿Y llora en este? Pues tampoco Ay, hija Pues por otro poco ya no me encuentras ¿Qué? ¿Ibaste a salir fueras? No Es que me vi tan mal Que el doctor nomás me echó dos veces de vida Virgen santísima Pero como no tenía papá agarre Me echó otros seis meses más ¿Por qué aquí traigo otras medicinas? Pues lo mismo Pa' las infecciones Es que el agua cada día está más dañina Con tantas porquerías que tira todo el mundo Pues no ¿De cuándo lo iban a comprar el máquina esa para la purificación del agua? Pues cada que hay elecciones Encinas dicen Y ya cuando macizan el hueso Oh, todo se les olvida Pues ahora es igual El presidente municipal anda diciendo que todo el dinero que se recoja de la feria Y lo de los votos de la reina Va a ser pa' dar el enganche de la purificación Ay, ojalá y viva yo pa' verlo Pues lo va a ver porque va a vivir Más que a ver Oh, ya lo veremos Ya lo veremos Órale, Lupe A trabajar duro todos Pa' ganar harto dinero Pa' la purificadora esa del agua Claro que sí, madrina ¿Ya oyentes, compadre? Oye, Lupe Don Juan tendrá cabeza de puerco Pues está trompudo Pero no tanto Yo lo digo de la carne pa'l pozole que quiero pa' vender Anda y vete a conseguir unas hojas Porque también lo quiero hacer tamales Venga, ahora sí me apuro Ay, este calorón no lo soporto Ay, los moscos cómo me han picado A ver si no te transmiten el dengue, ¿eh? Caramba, Sócrates Yo no sé cómo me convenciste de hacer este viajecito No te quejes Es justo que los pueblos apartados Y humildes como el de María También sean conocidos Y para eso no hay nada mejor que un documental Pues sí Eso fue lo que me animó a venir realmente Uy, se me están ocurriendo unas tomas sensacionales Para los números musicales Bueno, pero también tenemos que mostrar las imágenes del olvido Y los daños ecológicos Por la negligencia de las autoridades, Esteban Ay, Sócrates, por favor Déjate de populismo, ¿sí? Mira, pienso mandar este cassette a Estados Unidos y a Europa Para que vengan a hacer películas a nuestro país Hoy que nuestra industria cinematográfica está tan caída Yo Yo me encargaría de la producción O de dirigir, no sé, ¿verdad? Mira, mira, mira Imagínate un traveling aquí Sería padrísimo, mira Listo Vámonos ya porque traigo un hambre que vuela ¿Cuánto falta, Sócrates? Porque ya llevamos cuatro horas de camino Pues está bien El camión hace seis horas Menos mal, ya estamos cerca Sí, nomás nos faltan tres de terracería ¿Entonces son siete horas? Sí, dos de burro No, 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 no ¿Y ahora quién era venir a cantar a la feria, Lufe? ¿Quién sabe? Con eso de la crisis ya habitan artistas Ya luego con el camino Todo lleno de hoyos Y tan tierroso Pues, ¿quién se anima? ¿Está jero no charro de Huyentitán? Pues sí Pero pues lo trajeron en helicóptero Ah, pues sí Ándale, Lupe Ya déjame esto a mí Vete a ver si ya están las tortillas Ay, sí Porque huele tan rico el pozole Que yo me voy a comer el primer plato Y para que te bajes los tamales ¿Eh? Te comete cinco de mole y cinco de rajas Ay, no No Fueron cinco verde y cinco de dulce Momento, momento, momento Muéstrame su permiso del municipio Para vender aquí en el centro histórico Sí, señor Dígame a este cuánto es ¿Qué vas a vender aquí? ¿Camales? Sí, señor ¿Y cómo cuántos son? Son cien Ah, no, no Espéreme a este, espéreme a este ¿Cuántos te cometes, Lupe? ¿Y esto qué es? Es pozole, señor Sí, son como cincuenta platos Son setecientos cincuenta pesos ¿Cómo? ¿De qué? Son cinco pesos de derecho por tamal Y doscientos cincuenta del pozole Pues es mucho, señor Si no le gusta, váyase para las orillas Allá no le cuesta nada ¿Para las orillas? Sí, allá A la salida del pueblo ¿Y allá a quién le vendo los tamales? A los coyotes Eso sí, yo lo sé Y quíteme esto de aquí O se lo decomiso Son órdenes de don Serapio Pues será peor si no nos arreglamos Vente, Lupe Vamos a hablar con ese señor Hasta no se mueva, tata Ay, ya no aguanto la espalda Dormir sentado toda la noche En una camioneta Es peor que en un guajolotero Bueno, pero vale la pena el sacrificio, ¿no? Me quiero ver la sorpresota Que se va a llevar María Cuando nos vea No, no, no Ni la variedad que les traigo, ¿eh? No, hombre La gente se va a poner feliz Qué sabroso se come aquí, ¿eh? Mmm, deliciosa Por favor, otras dos de chorizo Pero pónganme les quesitos, ¿sí? Bueno, señorita ¿Cuánto se le debe? Si me dicen qué fue Mío solo fue una orden de flautas Yo dos quesadillas Y un taco de cecina Yo un sope con huevo Y dos de hongos Yo nada más cuatro quesadillas Yo una orden de flautas Ah, y cuatro quesadillas Ah, y dos tacos de cecina Hay cuatro chocinas Nada más Ay, bueno, pues póngame Para llevar seis tacos de cecina Y dos refrescos Ah, y dos refrescos Pero de dieta ¿Qué? ¿Qué? Son ciento veinticinco pesos ¿Ciento? ¿Qué? Ah, es que los pedí con aguacate ¿Con refresco o qué? ¡Qué barba! Póngale ya atrás Nada más este ¿Hastés de un serapio? No, yo soy Onésimo ¿Qué quieres? Quiero un permiso Para vender allí en el centro Por toda la feria Son diez mil pesos No, si yo nomás Quiero un cachito allí Junta a la iglesia Por eso Son diez mil pesos Ah, qué Es mejor Quiero hablar con don Serapio Llega como a las doce Espéralo si quieres Mucha suerte, linda Aquí te traigo otra candidata Onésimo La está chula Pónmela en la lista Está bien, don Serapio Ahorita se la pongo ¿Qué? En la lista Don Sarantión Dijo, don Serapio Quiero hablar con usted Ajá Haga sus solicitos ¿Cuál es su nombre, señorita? Brigitte Godin Se escribe Godín Es francés Pues que esta no es Brigitte Godin Recuerda que esta vez No va a ganar la más bonita Sino la que venda más votos Mucha suerte, chula ¿Tú también te vas a escribir, guapa? Ay, señor Hasta ni la burla ¿Perdonas? ¿Qué de veras se vale? Claro ¿Cómo se llama? María Nicolás Acruz Pero se dice croissant ¿Sí? ¿También es francés? Toma tu talonario Ay, no, hombre Vámonos, boladas Porque ahora en lugar de vender tamales Vamos a vender votos Señora Cómprame votos para la purificación ¿Qué? ¿Con esto ya no me tengo que confesar? Señora Para el aparato de la purificación del agua que nos van a meter Son votos para la reina Y todos tenemos que entrarle para la prosperidad del pueblo La prosperidad se llama la hacienda de don Serapio No tengan disconfianza Por eso ahora entre todos le vamos a cuidar las manos Ah, bueno Miren, me das pero con salsa Órale, no son tacos, son votos Cuando platico contigo, cuando miro tus ojitos, cuando estoy entre tus brazos Ay, señor Ay, señor Tampoco me quites, tampoco me quites lo que no me dan Yo sé bien que están prohibidos amores que tengan dueño Pues mejor tener lo propio para no decirlo ajeno Pero el amor cuando llega, llega y pega bien macizo Ya veis cómo nos queremos Cuánto dice compromiso Aléjate mi alma, ya déjame en paz Tantas emociones me van a matar Por Dios te lo ruego, no me hagas pecar Ya no me provoques, tampoco me quites lo que no me dan El presidente municipal está muy contento Ya se comprometió a pagarnos el hospedaje, la comida y la transportación No, aparte nos va a promover en las ferias de todo el estado Uy, también quiere comprar el video Bueno, pero acuérdate que tenemos que grabar las condiciones Y no hospitas y de pobreza de todas estas personas No, no, Sócrates, por favor Yo soy productor de televisión, no político Oye, pero si tú me lo prometiste ¿No? ¿Cuándo? ¿Estás? Ah, no es cierto, claro que lo vamos a hacer Pero ahorita lo más importante es participar en la feria Para que se recaude la mayor cantidad de fondos posible Ay, pero te gusta hacerme repelar, ¿verdad? Qué delicado, ¿eh? Señor, señor Espérese, espérese, estoy ocupado Es que traigo el dinero de los votos Ah, el dinero Por favor, siéntate, ponte cómoda Vendí todo ¿Todo el talonario? Sí, lo taloneamos Bueno, tu hija es muy bonita ¿Cuál hija? Sí, la que gané fue yo No me digas que tú pretendes ser la reina, por favor Pues sí le digo Ah, qué india tan chistosita, ¿eh? La reina tiene que ser hermosa como Priti Kodan Pues el señor dijo que la reina iba a ser la que vendiera más votos Sí, claro Yo vendí todos, veas, te nomás me quedaron los tronquitos Ah, está bien, está bien, está bien, está bien Dame el dinero Ah, pero dígame, ¿para qué lo quieren? Bueno, eso no te interesa ¿Cómo no? A usted dijo que era para el aparato de la purificación del agua Sí, para eso Sí Pues para eso va a ser ¿Para qué tanto escándalo? Pues entonces fírmalo aquí Ellos son los testigos Yo no firmo nada Y respete a la autoridad ¿Qué? Pues si no firman, no le doy nada Ah, caray Con eso, mojete, tienes seis centavos Si alcánzale, quítale el dinero No, no le doy nada ¡Sócrates! ¡María! ¡Sí! ¡Ay, don Esteban, pero sí están todos! Venimos a conocer tu pueblo y a colaborar contigo ¡Ay, qué bueno! Ya lo decía yo que ustedes eran regaladores Y vamos a trabajar en varias ferias a beneficio de este pueblo Para que puedan ustedes comprar la planta purificadora de agua Exacto Ah, pues entonces Milú y Judas Porque don Serapio me lo quieres, quitas el dinero ¿Qué? ¡Alguien es! ¿Listo Roque? ¿Listo? Estoy grabando, estoy grabando ¡Órale mi chilo! ¡Órale, órale, órale! Señor presidente municipal ¿Por qué se llega a comprar una planta purificadora Con el dinero que está recaudado en la feria? No, 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 por favor, un momentito Aquí hay un malentido El mejor vamos a la presidencia municipal para explicar ¡Sí, vamos! ¿No que no tronabas pistolita? ¡Sí, sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Listo señores! Ahora la planta purificadora de agua es una realidad ¡Listo ya! ¡Listo ya! Eh, ya vieron, Esteban, cómo todo era transparente Y usted me estaba echando encima las cámaras Digo, ya me quería balconear ¿Yo? No, ¿cómo cree, don Serapio? Pues ahora vamos pa' mi casa Porque allí hay tamales y pozole pa' todos ¡No, no, no, no! Ándale, tamales Primero, te vamos a coronar No, que coronar ni que nada ¡Ay, que coronen a Brígida! Sí, porque nosotros ya nos morimos de hambre, ¿verdad, Roque? ¡Ay, María, qué puntería, eh! ¡Ay, María, qué puntería, eh! ¡Ay, María, qué puntería, eh!